Música Hey y hola a todos y bienvenidos a un nuevo video en mi canal, yo soy MK Krauser Y les traigo ya el capitulo numero 7 si no mal me equivoco de Youtubers Unidos Esta vez tuve el placer de jugar y el placer de presentarles a S-Attractions Un miembro del clan Essence Y bueno el creo que entro como diseñador pero aun asi es un buen jugador La verdad me diverti mucho jugando con el Y bueno aca estábamos en una party y estaba ahí Lars igual, estaba platicando con el Y bueno nos toco jugar en Raven Caído Y bueno antes de pasar a los comentarios del gameplay como de costumbre vamos a hablar un poquito de lo que vamos a encontrar en el canal de S-Attractions Conocido en Youtube como Chile Verde Y bueno la raíz de su canal obviamente es Gears of War El ultimamente ha subido partidas que estén de Open Lobby Tiene unos videos de competencias de la Mizar Cup me parece Sten también ha de tener en cuenta de las Game Battles Bueno ya tiene un capitulo por ahí de Youtubers Unidos Me parece con Hogwarts Y bueno tiene varios videos, montajes, cosas chistosas, Team Tej Y cosas asi, todo relacionado a Gears of War Tiene un videito ahí que se llama cara contra cara Y bueno tiene un video que en verdad en lo personal me agradó mucho No porque sea este miembro del clan EMK Sino porque es este No todos pueden pedir disculpas después de que han hecho algo Pues no, no bueno ¿no? Bueno acá como pueden ver se mostró un paro Este, se por alguna razón se votó de la party Me estaba invitando y yo me hice bolas ahí con la guía Y dije verga me van a matar Y empecé a escuchar como lloraba la valera Y ya cuando me metí a la party Ya era demasiado tarde ¿no? Ya me habían matado Y dije puta madre Cada vez que me estaba haciendo bolas La pinche guía no la apretaba bien Para intentar hacerlo rápido no hacía nada Y me estaba desesperando bien cabrón Y cuando me vení se le dije Cabrón que pedo güey Ya a la siguiente nos vamos a salir de la party Porque no mames güey Esta cabrón ya me mataron por culpa de esta mierda Este güey se estaba cagando de la risa Y no mames La verdad más que por estarnos esforzando Para sacar una buena partida Nos estábamos divirtiendo No creí la verdad Divertirme como me divertí en las partidas Es muy buena persona A pesar, se ve que todo lo que hacía Este, videos de burla y todo eso Era guiado por Por algunos comentarios O por algunas malas influencias Porque pues la verdad Él es un muy buen chavo Y bueno ya está arreglado ese pedo Y así que vamos a A olvidarlo Este Y bueno Vamos a pasar a lo que es el gameplay ¿No? Yo no quería subir esta partida Porque dije Verga O sea Otro Otra partida en En Raven derribado Dije no mames Como que ya Ya tengo muchas partidas en Raven derribado Este pinche mapa Que pedo Pero pues la verdad Me gustó mucho la partida Acá estábamos los dos con estas granadas Que íbamos a ir allá a las olimpiadas Güey con las antorchas Y dijo yo mato al otro Pero no lo pudo matar Cayó el a mi exacto Y ahí maté a los dos yo Y nos estábamos cagando en la risa La verdad es muy divertido Este Más que nada Para el propósito De que es esto De youtubers unidos De crecer los canales De ayudar a gente Como en este caso Ayudar a esas attractions Uno se divierte mucho A la recreación De los videos Y bueno Si cumples con los requisitos Los requisitos Están en la descripción del video Por favor Envíenme un mensaje Para participar Divertirnos un rato Y bueno Ayudar de paso Vamos a seguir con la partida Y bueno Por favor Chequense al Al canal De esas attractions Va a estar también En la descripción del video Y es este que sale En la pantalla Abajo Y bueno Acá yo estaba peleando Con los dos Era imposible Que mate a los dos Pero dije Puta uno Me voy a llevar Dicho y de hecho Me lleve a uno Y bueno Ellos ya no tenían Response Y ese wey Seguía intentando Llegar a A Londres Wey Con la antorcha Y que me parece Que si mata a uno No me acuerdo Si Si a ellos lo mató Y bueno Ya Luego lo matan Pero a mi no me da tiempo De llegar luego Porque ese No miento El mata al otro O se suicida No se que paso Pero bueno Recuerden que si les gusto El video Denle like Y favoritos Eso ayuda mucho Al canal Si conocen a alguien O ustedes mismos Cumplen con los requisitos Mándenme mensaje personal En vía youtube Y yo les contestare Y pondremos una fecha Para grabar Pasarla bien Y crear contenido No Este Ya sin mas que decirles Nos vemos en el siguiente capitulo Y esperen los siguientes videos Y nos vemos Hasta la proxima Chao 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 Gracias.